Es importante analizar este discurso porque por primera vez escucho a un presidente civil en Venezuela darle órdenes a los militares como comandante en jefe. Eso es importante tomar en cuenta, no solamente criticar al presidente Pérez por los errores políticos que cometió o que pudo haber cometido, sino que en una emergencia para la democracia el presidente Pérez asumió su rol de comandante en jefe y le dio una orden a todos los militares involucrados o no en el cuartelazo. Con firmeza, pero con indignación estoy haciendo este anuncio a todos los venezolanos. Pido a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que se trasladen a sus cuarteles y que se pongan en alerta para que no haya el menor asoro. Llama la atención que la mayoría de los militares no hicieron caso omiso, no hicieron caso al presidente. Cosa grave en una democracia que estamos viendo en estos momentos. La descomposición de la autoridad civil y la negación de la disciplina del establecimiento militar. Eso ocurrió el 3 de febrero y el 4 de la noche. Que no se haya querido analizar es otra cosa. Bueno, el presidente habló por primera vez y el primer político venezolano o los primeros políticos venezolanos que llegaron a Benevisión fueron el doctor Eduardo Fernández, el diputado o senador Tarre Briseño y posteriormente César Gil, miembro de la CTB. En esa primera hora, hora y media, el presidente de la república siguió solo. Solamente esporádicas llamadas telefónicas de miembros de las instituciones democráticas del país muy pocas del alto mando militar y por si fuera poco, casi ninguna del partido de gobierno o de los partidos políticos. O sea que la democracia estaba en peligro y hubo una actitud displicente en los primeros momentos que se conoció el golpe, el cuartelazo militar y el complot cívico-militar que había en ese momento. A las 3 de la mañana el presidente me dice Amirante, regreso al palacio. Yo le digo, todavía el palacio no ha estado controlado por el regimiento ni por las fuerzas leales. No importa, yo voy al palacio. Comuníquese con el palacio. Yo llamo telefónicamente desde mi celular al coronel Hun y le pido explicación de cómo está la situación en el palacio. Me dijo que había llegado un general al mando de una columna de blindados también a tomar el palacio. Ya los rebeldes se habían rendido. Se estaban entregando. El presidente habló con el general, no me acuerdo el nombre en este momento. Era el comandante de la tercera brigada de infantería que tenía su asentamiento en Fuerte Tiuna y le ordena militarmente, comandante en jefe, importante esto que estoy diciendo, le ordena al general que tome la Carlota, tome y retenga a los rebeldes que están asediando la sede de la DICIP en Ochaguaramos, antes del amanecer. Y me dice a mí, personalmente, almirante, si llegamos al amanecer y no hemos dominado la rebelión, la democracia se pierde porque el pueblo se va a lanzar a la calle y no hay manera de controlarla y yo no voy a hacer armas contra los ciudadanos. El presidente no espera que se controlen los rebeldes en el Palacio de Miraflores ni que el general tome la Carlota ni reduzca a la gente que está asediando la sede del cuerpo de la DICIP en Ochaguaramos. Me dice, vamos al palacio. En ese momento llega a apoyarme a Benevisión. Yo se lo pedí al general Maya Cardona, comandante de la Guardia Nacional, una unidad comando de la Guardia Nacional al mando del general de brigada fallecido, Sepúlveda Sierra. Y antes de eso, llegó a Benevisión una unidad comando de la DICIP al mando del comisario Matarrás. En ese momento fue que sentí por primera vez que el presidente estaba protegido y que por lo menos podía seguir contando con la democracia en Venezuela. Porque si el presidente es capturado, la democracia se caía y no teníamos capacidad para defendernos. Recuerdo que eran solamente dos guardias y yo. El presidente decide regresar al palacio. Cuando estamos llegando al palacio por la parte de la Pastora San José, bajamos por la avenida La Esquina de Paraíso, La Esquina de Pineda y desembocamos directamente a la avenida Uraneta a la altura de la esquina de Moreno. Todavía están los soldados alzados en los tanques. Y cuando el presidente pasaba caminando frente a los tanques alzados y los soldados rebeldes, los soldados saludaban al presidente militarmente. Le decían buenos días, señor presidente. Ahí comprobé yo que los soldados fueron llevados engañados a tomar el Palacio de Mera Flora. Posteriormente me reuní con los que estaban presos en el regimiento y ellos me dijeron que efectivamente habían salido de sus batallones engañados porque iban a defender la democracia, iban a defender al presidente. Cosa gravísima que puede hacer un militar llevar al combate a sus tropas bajo engaño. Pero eso ocurrió también. En el palacio, ingresamos al palacio, ahí apareció el ministro de la defensa, el general Ocho Antich, estaba el embajador Diego Arria, estaba el doctor Durán. el ministro del Interior Ávila Vivas y en ese momento el presidente dirige la tercera locución a la nación desde el Palacio de Mera Flora, desde el despacho. O sea, diciéndole a los militares que el golpe había fracasado y dándole a los venezolanos la confianza que la democracia y el gobierno todavía estaban bajo su control. Me encuentro en mi despacho del Palacio de Miraflores, normalizándose rápidamente la situación. En Caracas, el foco que pretendió subvertir el orden del grupo de militares que violó su juramento y violó la Constitución de la República está ya detenido. Después ocurren una serie de eventos lamentables. El presidente logra que Chávez se rinda en el Museo Histórico Militar, da las instrucciones que lo saquen detenido, esposado y sin los rangos militares por televisión diferido y eso no se cumple. El alto mando militar no le obedeció al presidente, específicamente al ministro de la Defensa. En mi cara le dijo al almirante Daniels o al general Iván Darío Jiménez en la sede del ministerio de la Defensa que podían presentar a Chávez por televisión. en ese momento me di cuenta que tampoco había lealtad del alto mando militar hacia el presidente de los venezolanos. Lo demás es historia, lo demás todos lo sabemos. Estuvieron presos dos años, nunca se pusieron a derecho, nunca fueron juzgados y un presidente democrático, el doctor Rafael Caldera, lo sobrecede. Su consejo de ministros, las instituciones políticas del país y el alto mando militar de entonces no dijeron que eso no se podía hacer y no era conveniente. Ese sobrecimiento y la reincorporación de muchos de esos rebeldes a las Fuerzas Armadas de nuevo acabó con la estructura militar y partió en dos, la disciplina, el respeto y la jerarquía de las Fuerzas Armadas de entonces. Gracias por ver el video.